Anya Taylor-Joy. Se habría casado en secreto con Malcolm McRae. La actriz de 26 años habría pasado por el altar junto a su novio y estas imágenes podrían confirmarlo. Desde que saltó a la fama con The Witch, Anya Taylor-Joy se convirtió en una de las nuevas sensaciones de Hollywood. Esto no solo ha provocado que los fanáticos estén pendientes de sus nuevos proyectos, sino que además quieren conocer curiosidades acerca de su vida personal. Sin embargo, Anya se ha mostrado bastante privada respecto de su vida alejada de las cámaras, siendo relativamente poco lo que se sabe de ella. A excepción se que vivió algunos años en Argentina y actualmente reside en Inglaterra. Como suele ser habitual con este tipo de celebridades, su vida amorosa suele ser objeto de gran escrutinio desde hace ya algún tiempo se sabe que la actriz se encuentra en pareja Malcolm McRae, el cantante de la banda Mork. Fueron vistos juntos por primera vez en mayo de 2021, pero fue recién este año que la intérprete se mostró de forma oficial con su novio durante el estreno de The North Month. Por si fuera poco, se mostraron juntos en las redes sociales. En su perfil de Instagram se pueden observar varias imágenes de la pareja, junto a su nueva compañía Felina Kitsun. Algunas semanas atrás la atención en torno a la pareja volvió a escalar, especialmente porque ella fue vista en Australia, donde se encuentra filmando Furiosa, luciendo un anillo con una piedra en su dedo anular izquierdo. Esto rápidamente disparó el rumor de compromiso entre la actriz y el músico. No obstante, nuevos reportes aseguran que Taylor Joy no solo se habría comprometido sino que ya habría pasado por el altar. Según el sitio Page Six, la pareja habría dado el sí en una íntima ceremonia en Estados Unidos, justo antes de comenzar el rodaje de Furiosa al otro lado del mundo. El periódico The Daily Mail publicó una serie de imágenes donde se puede ver a la pareja caminando tomados de la mano por las calles de Sydney. Allí se ve a Anya luciendo el mismo anillo que la vez anterior al que parece sumarse otro más fino en el mismo dedo. Ante la presencia de las cámaras, la actriz procede a cubrirse la mano con la manga del suéter, ocultando por completo su mano. Por el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte de la pareja o sus representantes. La supuesta noticia sorprendió a los seguidores de la actriz que rápidamente la convirtieron en tendencia en las redes, disparando todo tipo de reacciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!